hola para todos los que no me conocen mi nombre es leanci y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leanci y hoy estaremos preparando un aceite hidratante para nuestras hermosas manos para cuidarlas que luzcan jóvenes que luzcan hidratada bonita sea piel saludable ok así que espero que tengan todos los ingredientes en su hogar y lo puedan realizar conmigo el botecito puede ser cualquiera después que tenga tapa no hay problema y que usted lo pueda tener cerca de su estante de su mesita de noche en su cafetero donde usted desee tenerlo no lo tiene que guardar en el refrigerador y recuerde como siempre les digo suscríbase y también puede ir conmigo a mis otras páginas como instagram y facebook facebook mi cabello leanci y instagram le leanci por allá los espero como siempre sonría si el día está nublado brille como un sol con luz propia positivo tenga dios en su mente y en su corazón y comencemos con la receta y la preparación ok mis amores aquí tenemos los ingredientes va a necesitar un botecito no tiene que ser como el mío me es un gotero pero amen va a necesitar unas cuantas gotitas o capsulitas de aceite de vitamina e aceite de almendras dulces y aceite de semillas de uva ok eso lo que vamos a estar utilizando el día de hoy vamos a comenzar añadiendo unas gotitas de vitamina e si son algunas de 6 a 8 gotitas aceite de almendras por lo menos dos cucharadas esta vendría siendo si desea tener menos cantidad lo puede hacer en menos cantidad por supuesto y este es nuestro aceite para la nutrición de nuestras manos ponerlas suaves hidratadas brillositas bonitas no tiene que usar mucho con unas cuantas gotitas en sus manos bien un masajito leve y en toda la mano tanto de la palma de la mano como arriba de la superficie de la mano perfecto sería lo mejor y lo puede hacer a cualquier hora del día no hay problema no tiene que guardar en el refrigerador esto dura hasta seis meses quizás más se supone que no dure tanto porque se supone que usted lo use todos los días pero alrededor de seis meses si así lo desea utilizar y lo puede tener en su habitación en el baño en su cartera en su trabajo donde usted desee tenerlo así que comencemos a hablar un poquito de los ingredientes ok mis amores nuestro aceite completamente listo y preparado listo para utilizar no tiene que guardarlo no tiene que macerarlo no tiene que esperar lo puede utilizar hoy mismo el día de su preparación agítelo bien antes de utilizarlo para que así mezclen todos los aceites el aceite de vitamina e es para la piel ayuda nutre suaviza la piel y la pone hermosísima el aceite de almendras la piel lo absorbe es súper suave es súper bueno y nutre también la piel de una manera preciosa el aceite de semillas de uvas rejuvenece la piel ahí es que este detalle rejuvenece la piel al igual que la vitamina e son antioxidantes ayudan a rejuvenece la piel a que se vea joven nutrida hermosa bonita la mitad la el aceite de semilla de uva como dije antes ayuda a nutre suaviza la piel y hace un look de rejuvenece así que con esos tres ingredientes es magnífico para que sus manos se vean suaves nutridas hermosas no hay ni siquiera una usa es menos de una usa por lo menos casi dos onzas pero dos a tres cucharadas de aceite de almendras dos a tres cucharadas de aceite de semillas de uvas y de 6 a 8 gotitas de vitamina e es suficiente para tener su aceite para las manos otra cosita que también les quería añadir es si usted tiene si prepara el aceitito y desea añadirlo a una crema que usted desee utilizar en su cuerpo entero lo puede hacer en confianza porque es maravilloso o si una cremita para las manos también lo puede hacer no hay ningún problema sé que va a surgir la pregunta lo puedo utilizar para dormir claro que si no hay problema con eso recuerde que son sólo unas gotitas que se tiene que aplicar y listo si desea porque sé que la pregunta también va a surgir utilizarlo en su rostro con dos gotitas es suficiente en el rostro entero y su cuello no hay problema con eso pero lo estoy recomendando más para las manos estamos en la época de verano aquí en los eeuu donde yo resido en new york está la calor encendida está 92 grados la temperatura dado fahrenheit está calor eso si me ven a ver con este el cabello rizado el verano no hay problema con eso a mí no me molesta utiliza mi cabello así se siente súper divino me lavo mi cabello me lo acondicionó y listo ok vuelvo y repito el aceite lo estoy recomendando para las manos pero usted lo puede aplicar en su cuerpo entero no hay problema con él todas las personas lo pueden utilizar desde niños hasta personas de avanzada edad y con más razón si desea si tiene alguna crema para los pies y desea añadirle unas gotitas de este divino aceite para nutrir la piel de los pies lo puede hacer en confianza porque estamos para eso en verano son para las chancletas las sandalias y lucir nuestros hermosos pies así que con esto lo voy a dejar como siempre saludo desde mi corazón para el mundo siempre tenga dios en su mente y en su corazón sigas adelante estudie trabaje y no se quede sea valiente esfuércese y sea valiente así que los espero en la próxima muchas gracias mis amores bye bye